Es que yo con mi hija, yo soy como su amiga. Yo quiero ser amiga de mi hija, para que me cuente todo, para que comparta conmigo todo. Bienvenidos al podcast de Omar Oropesa. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. Hola, familias. Soy Omar Oropesa y saludos desde mi búnker, bajo tierra, en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. Los otros días escuché una conversación entre dos mujeres y una de las mujeres le dijo a la otra, Es que yo con mi hija, yo soy como su amiga. Yo quiero ser amiga de mi hija, para que me cuente todo, para que comparta conmigo todo, para que me vea como una amiga. ¿Será bueno eso? ¿Será bueno que esta madre sea amiga de su hija? Piensen en eso. ¿Será bueno que la madre sea amiga de su hija? Yo digo que no. Yo digo que no. Yo soy padre. Mi hijo, mi hijo no es mi amigo. Mi hijo es mi hijo. Mi hijo es mi hijo. Y creo que muchos padres, muchos padres, padres jóvenes, recién comenzando en la vida, tienen que darse cuenta de que tu hijito, tu hijita, no es tu amiga ni tu amiguito. En primer lugar, los hijos son prestados. Número uno. Todo es de Dios. Tus hijos son de Dios. Dios te los entregó. Prestados. ¿Para qué? Para que lo críes. Para que lo eduques. Para disciplinarlo. Para pastorearlo. Para aconsejarlo. Para eso. Somos padres. Ya cuando son independientes, son mayor de edad. ¿Qué podemos hacer? Por nuestros hijos. Orar. Nada más. Lo único que podemos hacer es orar por nuestros hijos. Nada más. Ya la época de pastorear, disciplinar, educar. Ya eso se terminó. Ya hicimos el trabajo. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? ¿Qué es lo que ellos van a hacer con todo lo que recibieron de parte de nosotros? Es problema de ellos. Ellos ya son un individuo, una persona que toma decisiones por su cuenta. ¿Vamos a estar ahí? ¿Vamos a estar ahí? Siempre vamos a estar ahí para nuestros hijos. Aunque sea un zángano. Un zángano de 40 años. Nosotros vamos a estar ahí para nuestros hijos. Aconsejarlos. Apoyo moral. Y ayudarlos. De la forma que podamos ayudar. Siempre debemos estar ahí para nuestros hijos. Pero no son nuestros amigos. No lo son. Así que por favor familia. Los hijos nuestros. No son nuestros amigos. Seamos padres. Para aconsejar. Y pastorear. Y ya cuando salgan de nuestra tutela. Oremos por nuestros hijos. Los quiero. Un abrazo bien fuerte. Y que Dios les siga bendiciendo. Si le gusta este podcast. Usted nos puede apoyar compartiéndolo. Y a través de donaciones. Presionando el link en la descripción. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales. Escuchar su podcast y música en las plataformas digitales. Y suscríbase a su canal de YouTube. Será de mucha bendición.